1, 2, 3 Bienvenidos a un nuevo video mis bellezas, yo soy Nitro18 peludas referencias y les doy la bienvenida a este nuevo video así que empecemos. Sabías que Transformers la guerra por Cybertron la salida de la tierra tiene una referencia a Transformers 5 el último caballero. Esta referencia ocurre en el capítulo 1 cuando Megatron está hablando con nada más y nada menos que la cabeza de Ultra Magnus aquí. Se demuestra la poca cordura que le quedaba a Megatron después de sufrir tantos fracasos esta escena es un tributo a la escena de Transformers 5 el último caballero donde Megatron Nitro Zeus Dreadbot mojó con Slaug y Barrique están en el depósito de chatarra de los Autobots. Y en esta escena vemos como Megatron también tenía poca cordura pero al menos se controlaba claro que aún así el disfrazo su locura de cordura hablándole a Starscream o al menos a su cabeza bueno la intención de las escenas es mostrar a los personajes como se aferran al vínculo que tuvieron con esos Cybertronianos que ya no están en el mundo de los vivos. En el caso de Megatron de la guerra por si Bertron es ver como trata de encontrar regocijo en la cabeza de su difunto hermano Magnus y en el caso de Megatron del último caballero el trata de decirle a su viejo camarada y traidor Starscream sobre el fin y el comienzo de una nueva era para los Transformers en el tono de la voz de Megatron se puede notar una nostalgia y esto es bastante lógico ya que aunque no lo parezca ellos dos compartieron un gran pasado. Tendrás que disculparme Magnus como bien sabes el deber no espera el fin se acerca mi querido y traicionero amigo oh ahí viene el jefe es una pena que no puedas verlo no me mires así Magnus pero como quieres que te vea puto es un gordo mal si ya estoy muerto Gracias por ver el video